Bueno, en el día de hoy ya hemos empezado con la colocación de las farolas en la carretera de la Laguna de las Norias. Se ha puesto la primera farola de un total de aproximadamente 160 farolas que llevará toda la carretera. Es una de las cuestiones de seguridad clave para poder abrirla al tráfico las 24 horas del día. Se han colocado de manera superficial sobre un dado de hormigón para evitar también las altas temperaturas y estamos hablando de farolas autosuficientes, ¿no? De tipo con placas solares y tecnología LED, pues aprovechando también el buen tiempo que hace en la zona, el buen clima y de sol que hay en la zona del valle, pues también generarán esa energía necesaria para que las farolas estén en funcionamiento. Por lo tanto, otro pasito más a la hora de seguir dotando de seguridad a la carretera de la Laguna de las Norias. ¡Gracias!